La estación de policía del municipio de Codazzi por parte de un ciudadano manifestando haber sido víctima del hurto de 15 cabezas de ganado en uno de sus predios ubicado en la vereda La Palizá, exactamente en la finca La Heredia, alertó a los uniformados para que de inmediato diseñaran un operativo especial que dejó como resultado la captura de un sujeto y la recuperación de los 15 semovientes. Los resultados investigativos llevaron a los uniformados hasta la finca La Providencia, colindante con el municipio de San Diego, lugar donde fue capturado en fraglancia Farid Campo Díaz, de 34 años de edad, el cual tenía los 15 semovientes en un corral de la finca producto del ilícito. En otros operativos, la Policía Nacional en control a los mataderos del departamento logró la incautación de 520 kilos de carne no apta para el consumo humano.